Llegó la época más linda para pintar y con Inca mucho más, porque tiene una promo realmente increíble. Hasta el 11 de octubre, con Oca, te descontamos el IVA. Es bien fácil. Con Inca, sin IVA, con Oca. Con Inca, sin IVA, con Oca. Con Inca, sin IVA, con Oca. ¿Es fácil? Vamos a ver si es tan fácil. Pronto, listo, ya. Pinta con Inca, sin IVA, con Oca. Pinta con Inca, sin IVA, con Oca. Pinta con IVA, sin Ica, con Oca. Pinta con IVA, sin IVA, con Oca. Pinta con Inca, sin IVA, con Oca. Pinta con Inca, sin IVA, con Oca. Pintaconica sin IVA con Oca Pintaconica Pintaconica sin IVA con Oca Pintaconica sin IVA con Oca Ah perfecto gracias Pero como era Pintaconica sin IVA con Oca Pintaconica sin IVA con Oca ¿Te gustó? Pintaconica sin IVA con Oca Pintaconica sin IVA con Oca Felicitaciones a la campeona Pintaconica sin IVA con Oca Ya te quedó clarísimo Ya lo sabés Jueves y viernes Hasta el 11 de octubre Si pagás con Oca Comprás Inca Y no pagás el IVA Hasta la próxima